Para realizar un gráfico, primero tenemos que saber qué vamos a graficar. En nuestro primer ejemplo, vamos a graficar los datos de un experimento en el que colgamos distintas cantidades de elásticos desde un soporte. Queremos averiguar cuánto se estiran los elásticos al colgar la masa. Primero colgaremos un elástico, luego dos elásticos, luego tres elásticos y así sucesivamente. Esta es la tabla donde tenemos nuestros datos. En este caso, la variable independiente, es decir, la que nosotros estamos cambiando, es el número de elásticos. Por otra parte, la variable dependiente, es el largo de los elásticos, porque depende del número de elásticos que estamos colgando. Vamos a ubicar los datos de la variable independiente, o sea, el número de elásticos, en el eje X. Mientras que los datos del largo de los elásticos, los ubicaremos en el eje Y. Siempre que hacemos un gráfico, tenemos que decidir la escala que vamos a utilizar. En este caso, en el eje X, ubicaremos cada un cuadrado grande el número de elásticos. Y en el eje Y, cada cuadrado grande corresponderá a dos centímetros de largo. Recuerden que primero deben elegir la escala y escribirla en los ejes antes de buscar sus puntos en el gráfico. Ahora ubicamos nuestros puntos en el gráfico. Para ubicar el primer punto, dibujamos una línea planteada que parte del 1 y llega a los 12 centímetros y ubicamos el punto. Esto significa que cuando tenemos un elástico, la elongación de este es 12 centímetros. Repetimos el mismo procedimiento para el resto de los puntos. Repetimos todo el procedimiento para otra tabla que nos muestre cuánto se alarga un elástico dependiendo de cuánto peso se cuelgue en el. Repetimos el mismo procedimiento para el resto de los puntos. Repetimos el mismo procedimiento para el resto de los puntos. Gracias por ver el video.